Señor doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación de Colombia. Doctora Ruth Palacios Brito, fiscal general del Estado encargada. Doctora Sandra Rosillo, fiscal provincial de Pichincha. Señores directores de la Fiscalía, señores fiscales que se encuentran presentes, delegados de la Comisión de Colombia. Señoras, señores directores de la Fiscalía General del Estado y coordinadores, señores representantes de los medios de comunicación. A nombre de la doctora Ruth Palacios Brito, fiscal general encargada, les damos la cordial bienvenida a este encuentro binacional entre funcionarios de la Fiscalía General del Estado del Ecuador y de la delegación de la Fiscalía de la Nación Colombiana, liderada por su titular, el doctor Néstor Martínez, donde se abordarán temas importantes para afrontar de manera coordinada la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que afecta a nuestras dos naciones. Es grato para la Fiscalía General del Ecuador contar con la valiosa presencia de la delegación del vecino país del norte. Esperamos que este encuentro de trabajo sea fructífero, que se consoliden los lazos de cooperación entre Colombia y Ecuador. Nuestros países tienen una larga historia de ayuda mutua en varios aspectos. El penal no podía quedar fuera de esta trayectoria de buenos vecinos y hermanos. Reiteramos nuestra cordial bienvenida. Muchas gracias con todas y todos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. 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 Ya no hubo un proyecto de Chile estaba en mantenimiento a un bombo a Chile pudimos evidenciar a partir de las investigaciones iniciales una nueva modalidad para el tráfico de estupefacientes terrestres hacia los países de la región. Estos hechos fueron indagado en tiempo real entre nuestras dos fiscalías y para mostrarle a nuestros pueblos, a nuestras naciones, de qué manera es tan cercana la cooperación entre la Fiscalía General del Estado del Ecuador y la Fiscalía General de la Nación de Colombia, debo decir que a través del WhatsApp los dos fiscales generales de las dos repúblicas intercambiábamos en tiempo real la información para poder tomar evidencias que fueron muy relevantes para identificar el calado de las organizaciones criminales en su propósito de traficar narcóticos y marihuana entre nuestras regiones. ¿Por qué hay que decirlo? La cooperación judicial ya no es la cooperación de otras épocas marcada por cartas rogatorias, por sellos de lacre y por cartas entre estados que se demoraban meses y años en llegar para poder obtener evidencias y lograr la cooperación judicial bilateral, sino que lo hacemos en tiempo real. No solamente los fiscales generales nos comunicamos por WhatsApp para denunciar hechos delictivos que están ocurriendo en el momento, sino que nuestros directores generales y nuestros fiscales también apelan a formas de comunicación directas para que en tiempo real podamos perseguir y judicializar las distintas formas del delito. En el ámbito de la seguridad ciudadana, desde el año 2016 hemos venido adelantando la estrategia contra el hurto de celulares para desarticular las organizaciones criminales que se dedican a esta conducta delictiva. Y también en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, el Grupo contra la Minería Ilegal que lidera Colombia se ha transformado en una red que cuenta con la participación muy activa de los países de la región y particularmente del Ecuador. Este es un tema muy relevante para nuestros dos países porque a partir de la minería ilegal se está cometiendo un ecocidio que está afectando las fuentes de agua que son la vida de la naturaleza y la fuente de vida de la humanidad. La persecución de los activos de delincuentes es otra de las áreas en la cual estamos comprometidos y tenemos que fortalecer nuestra cooperación para combatir las finanzas criminales que se originen en uno u otro país porque tenemos el entendimiento de que sólo asestando un golpe de suerte a los patrimonios ilícitos realmente se destruyen los grupos irregulares y la delincuencia organizada. En esta materia hemos venido haciendo un seguimiento al origen ilícito de muchos patrimonios de las antiguas FARC y de otras organizaciones ilegales que operaron en Colombia o que operan en Colombia y hemos contado con la cooperación del Estado ecuatoriano para desenmascarar esos patrimonios. Hace un año exactamente compartimos con la Fiscalía General del Estado del Ecuador un listado de activos que presuntamente formarían parte de las desmovilizadas FARC, logramos cooperación judicial, la Fiscalía General del Estado ecuatoriano identificó ya propiedad de algunos de estos bienes y hemos pedido unas medidas cautelares para proceder a obtener la extinción de dominio en el caso colombiano de esos bienes con sujeción por supuesto a la legislación ecuatoriana. Y lo mismo podemos decir de la necesidad de continuar el trazo de los activos ilícitos del Frente Oliver Sinisterra que actúa en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, sobre lo cual en este encuentro binacional vamos a compartir información muy importante entre las dos fiscalías justamente para lograr llevar a cabo un golpe importante a las finanzas criminales bajo el entendido de una movilización de recursos ilícitos en zona de frontera que ha permitido la consolidación de estas organizaciones y que en modo alguno podemos permitir los dos organismos de investigación criminal de las dos naciones. Debo celebrar que en el día de hoy suscribamos un protocolo que va a consolidar nuestra acción de cooperación bilateral para la confidencialidad de las pruebas que intercambiemos en materia de cooperación judicial internacional. Se trata de reafirmar el compromiso de las instituciones firmantes de tratar las solicitudes de asistencia judicial en materia penal en un ámbito y en un ambiente reservado y confidencial como se impone en estas circunstancias. Tanto más cuando se trata de brindar información para combatir organizaciones criminales muy poderosas y muy peligrosas y al intercambiar esta información muchas veces de fuentes que están preservadas en su integridad en alguno de los países requeridos es indispensable mantener la reserva de este tipo de pruebas para que no trasciendan públicamente y puedan afectar la integridad de los testigos protegidos o de los peritos que intervienen en esta clase de actividades de cooperación. En fin, la agenda que nos convoca en el día de hoy es realmente copiosa y va a reflejar allí en los debates que habremos de llevar a cabo la determinación inequívoca de Ecuador y de Colombia de estrechar nuestras manos para combatir el crimen organizado y las distintas manifestaciones de él para beneficio de nuestros dos pueblos. Muchas gracias por su acogida, señora Fiscal. Muy amables. Muy gentil por las palabras del doctor Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación de Colombia. De inmediato le invitamos a la doctora Ruth Palacios Brito, Fiscal General del Estado del Ecuador. Gracias. Muy buenos días, señor doctor Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación de Colombia. Doctora Padlova Astaiza, Coordinadora Misional de Fiscalía General. Doctora Sandra Rosillo, Fiscal Provincial de Pichincha. Señores fiscales integrantes de la Comisión de Colombia y de nuestra Comisión aquí en Ecuador. Señores directores, señores de los medios. Muy buenos días. La lucha contra la delincuencia transnacional organizada ha sido implacable desde Fiscalía. El trabajo conjunto con países latinoamericanos ha demostrado que se puede desarticular a los grupos organizados delincuenciales que traspasan las fronteras para cometer actos ilícitos. Estos grupos irregulares violan todas las normas legales, constitucionales y afectan a la paz social. El trabajo conjunto de la República de Colombia no es de ahora, como así lo ha dicho el señor Fiscal General. Más bien, ha sido un trabajo coordinado y con acompañamiento permanente. Las asistencias penales internacionales realizadas entre los dos países han permitido lograr resultados positivos para las dos naciones. Y como único propósito, establezamos llegar a conocer la verdad de lo que pasa en nuestras fronteras. En el último trimestre del 2018, las operaciones conjuntas permitieron, entre cinco países a nivel latinoamericano, la captura de 38 personas en un operativo que se realizó, reitero, de manera conjunta y que logramos los resultados deseados en el llamado denominado Arpón de Neptuno. Se logró desarticular bandas delictivas transnacionales dedicadas al tráfico de drogas. Este es uno de los casos emblemáticos que siempre lo resaltamos por la importancia que trajo en la región. Sin embargo, nuestra lucha continúa, y así lo ha expresado el señor Fiscal General de Colombia, de cómo las dos naciones venimos trabajando en conjunto para dejar de lado el tema burocrático y hacer un contacto más directo para obtener una asistencia penal internacional de manera más efectiva. Hoy, señor Fiscal General, reafirmamos nuestro compromiso institucional con la firma de este convenio. Con este acercamiento, una vez más le decimos a la sociedad ecuatoriana y a la sociedad colombiana que velamos por la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Este protocolo que hoy firmamos entre el doctor Néstor Martínez, Fiscal General de la Nación de Colombia y quien les habla, nos permitirá consolidar el esfuerzo de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, la trata de personas y otros delitos que afectan a nuestros países. Agradecemos su valiosísima presencia, así como a la delegación que lo acompaña. Esperamos que este encuentro permita robustecer la cooperación, consolidar los equipos de trabajo de ambas naciones, avanzar en las técnicas de investigación criminal para enfrentar con éxito a los grupos delincuenciales que actúan en la región. Una vez más, nuestra predisposición para trabajar de manera conjunta y estrechar nuestros lazos de hermandad en beneficio de nuestros países. Bienvenido, señor Fiscal General, nuestro compromiso institucional y personal en seguir en la lucha. Tenemos los mismos objetivos y a eso vamos, acabar con la corrupción y los delitos que nos enfrentan a nivel transnacional. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a la doctora Ruth Palacios Brito por sus palabras. El motivo de este encuentro binacional es la firma del protocolo de confidencialidad en materia de cooperación judicial internacional entre las Fiscalías General de la Nación de Colombia y la Fiscalía General del Estado de Ecuador. De inmediato pasamos entonces a la firma, a la suscripción de este protocolo de confidencialidad. En la parte medular del documento que las dos autoridades suscriben, las Fiscalías de Colombia y Ecuador acuerdan tratar las solicitudes de asistencia y su contenido con carácter confidencial y reservado de conformidad con las limitaciones previstas en el convenio bilateral entre Colombia y Ecuador y demás instrumentos vigentes entre las partes. En caso necesario de divulgación o utilización de la información para fines diversos a los previstos, se deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en los instrumentos internacionales vigentes para los dos países en materia de cooperación mutua en materia penal. penal. medios de comunicación en la cobertura de este importante evento binacional de las Fiscalías de nuestros países.